¡Llamen al canal! ¡Vamos a entrar igual culiao! ¡Ese es un lugar de mí! ¡Yo soy la cabecilla del grupo! ¡Vamos para adentro! ¡Para adentro la chica! ¡Qué culiao! ¡Para qué cosa rían! Yo dije lo mismo, yo dije lo mismo Yo dije lo mismo, ¿no? Cuidado este, mírme este. Mira, los dos desocupados y todo esto... No, pero no es solamente esto. Hay que traer finis, a ver si cortamos una tela de esta o una... No, tenemos que ir. Ya está, ya está. Pero ¿por qué rodean esto? Porque acá... Acá, tenemos que entrar acá de ché. Mirá si, pues, entramos en la pinza. Ya van a ir a cerrar la entrada. Qué culiados que son. Sí, se van a ir a poner la entrada. Y lo hicimos a patear la entrada. La última, si saltamos acá. Mirá, de verdad, se puede entrar por ahí abajo. Cuidado, mirá. Mirá, culiados, está abierto, regalado. No, lo levanté porque no van a... Claro, ya...